¿Es verdad, Daniel, que la persona que sabe vender no le va a faltar nunca un peso en el bolsillo? Alberto, siempre se dijo que la persona que sabe vender nunca le va a faltar dinero en el bolsillo. Vivimos en un mundo donde si vos sabés vender nunca te va a faltar dinero en el bolsillo. Entonces, te voy a dar unos tips para que si vos tenés un emprendimiento y querés disparar tus ventas, con estos tips, si lo tenés en cuenta, vas a disparar tus ventas. Vas a disparar tus ventas. Si vos querés emprender con estos tips, vas a poder empezar vendiendo un montón. Entonces, es una guía fácil, sencilla y que vendría a ser el punto de partida para que vos te ubiques espacio-temporalmente en lo que son las ventas. Seguí este video porque es imperdible. Te vamos a dar pautas que te van a hacer vender lo que sea. Daniel, ¿qué son los disparadores diferenciales? ¿Me lo podés explicar? ¿Para mí y para la gente? Existen diferentes disparadores diferenciales que hacen que un negocio sea exitoso y que otro tal vez no lo sea. Existen varios disparadores diferenciales. Pero hoy, exclusivamente, en este video cortito que te vamos a hacer muy práctico, nos vamos a enfocar en la oferta y cómo comunicamos esa oferta. Cómo podemos potenciar nuestra oferta para que sea prácticamente irresistible para cualquier consumidor poder adquirir nuestro producto y nuestro servicio. O sea, ellos tienen que sentir un impulso irresistible a adquirir nuestro producto o nuestro servicio. Por eso, hoy nos enfocamos en la oferta. Y en todo negocio es muy sencillo lo que tenemos que lograr. O sea, nosotros tenemos que entregar bienes o servicios y el cliente que adquiere esos bienes o servicios nos entregan dinero. Pero, tan sencillo, tan sencillo como eso. Y tiene un montón de cosas que potencian ese intercambio. O sea, en definitiva, la oferta es el punto disparador inicial que lleva adelante una transacción comercial. El cliente percibe nuestra oferta, se ve tentado, no puede resistirse a adquirir nuestra oferta. Por eso te vamos a explicar cómo hacerla y de manera adecuada y de manera efectiva y eficaz. Y entonces, se produce esa magia que se llama transacción comercial. El bien o el servicio que nosotros ofertamos por dinero que va a pagar el cliente para que se produzca esa magia en el mercado. Y ya vamos a entrar en detalle. Porque en toda venta hay dos variables que entran en juego. El precio y el valor. Y estas dos variables son fundamentales. Muchas veces la gente confunde precio con valor. Pero es totalmente distinto. El precio es lo que nosotros cobramos por nuestro producto o nuestro servicio. El valor es la diferencia que percibe el consumidor entre lo que siente que está recibiendo, ya sea a través de un producto o a través de un servicio, y lo que está pagando por ello. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, precio y valor, si bien muchas veces se confunde y se lo usa como sinónimo, son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros tenemos que lograr en nuestra transacción comercial, en nuestra estrategia de venta, elevar las dos cosas. A lo máximo que se pueda. Elevar el precio que vamos a cobrar por nuestro producto y nuestro servicio. Y esto es hasta contraintuitivo. Porque la mayoría de la gente dice, tenemos que bajar el precio para vender más. ¡Error! ¡Error! Para lograr vender más a través de la baja de los precios, hay una característica muy particular que vos tenés que tener. Manejar escala, conseguir el costo de la materia prima muy baja, tener una ventaja comparativa muy alta. O sea, no te conviene entrar en ese terreno si tenés una pyme, si sos pequeño o mediano comerciante que no tenés mucha espalda porque terminás fundiéndote. En la guerra de precios tenés que tener una espalda enorme para no fundirte en ese intento de ganar clientes a través de la guerra de precios. Entonces, precio lo más alto que puedas vender. Y el valor, lo que percibe el consumidor a través de lo que vos le entregás, tiene que ser lo más alto posible. O sea, el valor percibido por el cliente tiene que ser lo más alto posible. Eso es lo ideal. Y ahora te vamos a enseñar, te vamos a explicar de qué manera podés hacerlo, podés lograrlo. Nosotros tenemos que tratar, a través de nuestra estrategia de ventas, de inducir al cliente a que su decisión de compra se fundamente en el valor y no en el precio. Eso es importantísimo. Miren, esto es el ABC de las ventas. Tenemos que enfocarnos en el valor percibido por el cliente y no en el precio. Y ustedes me dirán, pero Daniel, escuchame una cosa. Si la gente compra por precio, no todos, y ahora te vamos a explicar cómo elegir el nicho de mercado para que vos puedas poner el mayor valor y el mayor precio y puedan ganar tanto ustedes como los clientes. Entonces, miren, les voy a dar un ejemplo muy práctico. Están las gaseosas de primeras marcas y están las gaseosas de terceras marcas. Todo el mundo, cada vez que tiene dinero en el bolsillo, se inclina naturalmente a las gaseosas de primera marca. ¿Por qué? Porque perciben que tienen un valor muchísimo más alto que las gaseosas de terceras marcas, cuyo precio es más bajo en el mercado. O sea, fíjense ustedes cómo la gente con dinero en el bolsillo se inclina indefectiblemente hacia lo que percibe que le entrega más valor y no hacia lo que percibe que tiene menor precio. Por eso, nosotros tenemos que fundamentar nuestra oferta, nuestra estrategia de venta, en que el cliente perciba el valor que nosotros le entregamos y no se enfoque tanto en el precio. Claro, si el cliente no tiene el dinero para comprarlo, evidentemente no va a poder pagar el precio que nosotros pedimos por el valor que le estamos entregando. Pero ahí está el otro secreto que vamos a explicar inmediatamente dentro de un ratito en este mismo video, que es seleccionar perfectamente nuestro nicho de mercado. Y ya que nosotros estamos ofreciendo al mercado un producto o un servicio, evidentemente nosotros en la definición de marketing habíamos dicho que es crear, comunicar y compartir valor. ¿Sí? Eso lo hablamos en otros videos en la definición de marketing. Entonces, crear, comunicar y este es el punto que vamos a tocar ahora y compartir valor. Cuando nosotros comunicamos, ¿qué tenemos que buscar? Primero, que la promoción que nosotros estamos ofreciendo sea atractiva. Segundo, que la propuesta de valor y no de precio sea lo más alta posible. Tercero, cobrar un precio adecuado. ¿De adecuado a qué? Adecuado a la oferta de valor que nosotros le estamos entregando a nuestro cliente. Y poner el precio más alto que esté en consonancia con la propuesta de valor percibida por el cliente. Eso creo que queda muy claro, ¿no? Y después, algo que es fundamental, brindarle garantía como respaldo, seguridad o tranquilidad de que el cliente, por lo que está pagando, no siente el temor de que tal vez esté comprando algo que no satisfaga su necesidad y su deseo. Entonces, promociones atractivas, propuesta de valor alta, propuesta de valor es un punto fundamental. Precio adecuado a la propuesta de valor percibida por el cliente y lo más alto posible. Y garantía como respaldo, como seguridad, como tranquilidad para el cliente de que en lo que está gastando el dinero, sienta que no es que lo va a estar tirando a la basura, sino que va a recibir como compensación por ese dinero que pone, ¿no es cierto?, en nuestras manos, algo que satisface con creces el valor esperado. Y nosotros recién estuvimos hablando de segmento, nicho, porción de mercado. Y acá es algo muy importante, porque dijimos que tenemos que seleccionar muy bien nuestra porción de mercado. ¿Quién es el cliente al que le vamos a vender? ¿Cuáles son sus características? Y tenemos que identificar el valor de esa porción de mercado. Y para explicar el valor de una porción de mercado y hacerlo fácil y no entrar a teorizar demasiado, vamos a dar un ejemplo que dan los profesores en las universidades, que es más que esclarecedor. Una vuelta, un profesor en una universidad le preguntó a unos alumnos, si ustedes estarían vendiendo hamburguesas, por ejemplo, ¿qué es lo más importante que tienen que tener, si tendrían que elegir una sola cosa, para aumentar al máximo sus ventas? Y ahí empezaron los alumnos a dar opciones. Algunos dijeron la ubicación, otros dijeron precios bajos, otros dijeron calidad, otros dijeron mejor sabor. Y el profesor los mira y le dice, lo que ustedes necesitan, si tendrían que elegir una sola cosa, para incrementar sus ventas, es un público hambriento. Pero, todo lo demás, si ustedes tienen un público hambriento, cautivo del negocio que ustedes tienen, se lo van a comprar, más allá de que por ahí tengan deficiencia en la ubicación, en los precios, en la calidad, en el sabor. No importa, si ustedes están en el desierto vendiendo gaseosa y viene un contingente de gente que se le rompió el micro y hace tres horas que están caminando, no importa qué gaseosa vendan, ni si está demasiado fría, ni si tienen un envase que es lo mejor. Lo que tienen es un cliente cautivo que quiere desesperadamente adquirir su producto o su servicio. Por eso es muy importante identificar el valor del nicho de mercado. Y esto es clave, así que tenganlo presente. Cuando ustedes vayan a hacer una oferta al mercado, la identificación del valor de su nicho de mercado es uno de los factores más importantes a tener en cuenta. Y de acá se desprende algo que es muy, muy, digamos, intuitivo. Si ustedes buscan mercado donde la demanda sea muy grande, sea extremadamente grande, esto hace que si ustedes tienen ciertas debilidades comerciales, estas debilidades comerciales frente a la demanda altísima que hay de su producto o de su servicio o de los productos o servicios que ustedes quieren comercializar, se diluyan. O sea, todos sabemos por una matriz foda, ya lo hemos explicado, que están las debilidades. Las debilidades son las que ustedes tienen en su empresa, en su comercio. Bueno, esas debilidades se van a diluir cuando el mercado que ustedes eligen es un mercado cuya demanda del producto o del servicio que ustedes comercializan es extremadamente alta. Entonces, esa debilidad ustedes, obviamente, la tienen que mejorar. Pero si es una debilidad, se va a ver disminuida en un mercado cuyo valor sea muy alto, o sea, cuya demanda sea extremadamente alta. Por eso es tan importante elegir el segmento, el nicho, la porción de mercado en la que queremos incursionar. Es extremadamente importante y hay que evitar, esto te lo digo ya directamente, anótalo grande en un papel y ponelo con un imán en la heladera. Hay que evitar los mercados en decadencia. Y vos me decís, ¿qué es un mercado en decadencia? A ver, si yo, hace unos años atrás, cuando empezaron a salir los teléfonos celulares con cámaras para sacar fotos o para filmar, o cuando salieron las primeras cámaras digitales, yo me enfocaba en venderle cámaras con rollos fotográficos a un mercado determinado, ese es un mercado en decadencia. ¿Por qué? Porque el mercado se estaba transformando en un mercado que iba a demandar fotografías en formato o en sustento digital y no en rollos. Entonces, si yo me hubiese perfeccionado en máquinas de fotografía con determinadas características premium, pero con máquinas de rollo y no máquinas digitales, seguramente me estaba enfocando en un mercado en decadencia. Eso hay que evitarlo a toda costa. Este es un ejemplo. Yo te pido que vos busques el ejemplo que sea de acuerdo al rubro o a la actividad en la que vos incursiones. Entonces, con todo esto que dijimos, te vamos a dar algunos criterios para elegir el segmento de mercado que es el adecuado para lo que vos querés ofrecer, ya sea un producto o ya sea un servicio. Primero, nosotros dijimos, yo no recuerdo si lo dije en uno de los videos que tiene Alberto acá en el canal de YouTube o están en uno de los cursos que ofrece Alberto, que cada cliente que tiene un problema es una gran oportunidad. Un cliente que tiene un problema, un cliente que se queja por algo, es una enorme oportunidad para hacer negocios. ¿Por qué? Porque si se está quejando por algo, es porque o algo le falta, o con algo no está conforme, o hay algo que lo incomoda, que lo molesta, que le causa dolor. Entonces, si nosotros identificamos eso y podemos satisfacer de alguna manera esa problemática que tiene el cliente, el cliente seguramente va a estar dispuesto a pagar para que nosotros le solucionemos ese problema. Entonces, problemas del cliente, identificar qué clientes tiene cuál problema y ver si nosotros a través de nuestro producto o nuestros servicios podemos solucionarle de alguna manera su problema. Segundo, tenemos que elegir un mercado donde el cliente tenga poder adquisitivo para comprar el producto o el servicio que nosotros estamos ofreciendo. De nada nos serviría ofrecer autos de alta gama en una sociedad donde el poder adquisitivo sea muy bajo, la estructura económica de la gente, de la población sea muy baja, porque tendríamos un mercado extremadamente reducido. Entonces, tenemos que buscar un mercado donde el poder adquisitivo del cliente sea el suficiente para poder comprar nuestro producto o nuestro servicio sabiendo que está adquiriendo valor. Luego, tenemos que elegir un segmento del mercado, un nicho del mercado en el que podamos dirigirnos fácilmente. Recuerden la definición de marketing, crear, comunicar y compartir valor. Cuando nosotros comunicamos o compartimos, tenemos que buscar un segmento del mercado al que podamos llegar, no solo con la comunicación, sino también entregando el producto o el servicio. Entonces, tenemos que buscar un nicho al que podamos dirigirnos fácilmente. O sea, compartir y comunicar valor en forma fácil, en forma que no nos cueste demasiado poder hacerlo. Y luego, tenemos que elegir preferencialmente un segmento en crecimiento. O sea, esto es exactamente lo contrario a lo que dijimos antes, que no tenemos que entrar en un mercado en decadencia. Entonces, elegir un segmento que esté en crecimiento. Eso es fundamental para que nosotros podamos no solo vender mucho, sino vender cada vez más, cobrar un precio más alto, y con ese precio tener las herramientas suficientes, con ese dinero que nos ingresa a nosotros, de poder brindarle cada vez mayor valor al cliente, y tratar de hacer que ese cliente perciba claramente el valor que nosotros le estamos ofreciendo. Cuando nosotros elegimos correctamente ese nicho de mercado, esto va a lograr que nosotros podamos tener mayor especificidad en lo que ofrecemos, ya sea un producto o un servicio, de acuerdo a lo que el cliente necesita. Nuestro cliente meta. Por eso es tan importante enfocarse en el cliente, porque todo... Yo te voy a decir una cosa que es intuitiva, pero hay que decirlo, hay que recordarlo. El que pone plata en tu bolsillo, el que le hace entrar ingreso de dinero a tu empresa, es el cliente. El cliente es el que paga, el que desembolsa, el que te hace ganar plata, y vos con esa plata podés crecer, podés invertir, podés hacer lo que quieras, pero es el cliente. El cliente es la estrella. El cliente es el personaje más importante de todo emprendimiento. Nunca pierdas de vista esto. Yo conozco mucha gente que tiene un comercio, por ejemplo, y se queja de los clientes. Uy, este cliente no lo conforma nadie. Me pregunta los precios de todo lo que tengo en el negocio. Uy, vino de nuevo este pesado. Es el cliente la estrella, es el que tiene el dinero, y vos estás haciendo esa actividad, ese emprendimiento, tenés ese comercio, tenés esa fábrica, para generar dinero. ¿Por qué? Porque es con fines de lucro. El fin de tu comercio o de tu fábrica es lucrar. Entonces, si vos querés ganar dinero, y el dinero lo tiene el cliente, a ver, no hace falta ser demasiado inteligente para saber que la figura principal de tu emprendimiento es el cliente. Y nosotros ahora vamos a hablar de la ecuación de valor. Esto es algo archiconocido en el mundo del marketing, en el mundo de las ventas, y te lo vamos a explicar muy sencillo, de la manera más sencilla posible. La ecuación de valor. O sea, para que una oferta, para lo que vos le ofrezcas al cliente, a través de un producto o un servicio, sea exitoso, vos tenés cuatro variables. Primero, incrementar al máximo el resultado ideal. O sea, ¿qué voy a conseguir yo consumiendo ese producto o ese servicio? Eso tiene que incrementarse al máximo. Segunda variable, la probabilidad percibida de lograrlo. ¿Cómo sé yo que voy a conseguir lo que quiero a través del producto o el servicio? Eso también lo tengo que incrementar al máximo. Y ahora te digo por qué lo tengo que incrementar. Porque acá hay una ecuación que inmediatamente te vamos a decir. Tercero, bajar al mínimo el tiempo de demora. O sea, ¿cuánto me llevará conseguir la satisfacción que yo requiero de ese producto o ese servicio que estoy consumiendo? Y cuarto, que también entra en juego en la ecuación de valor, es bajar al mínimo el sacrificio. O sea, ¿qué se espera de mí para obtener ese producto o ese servicio? La ecuación de valor es casi intuitiva. Sería el incremento al máximo del valor ideal o del resultado ideal por la probabilidad percibida de lograrlo dividido el tiempo de demora en lograr eso por el sacrificio que tengo que hacer para hacerlo. Y ahora te vamos a dar un ejemplo sencillo para que entiendas esto que por ahí parece confuso pero es mucho más fácil de lo que vos te imaginás. Y este ejemplo está en todos lados. Es el mismo ejemplo pero tiene una claridad tan amplia que yo lo voy a usar el mismo que usan todo el mundo. Lo usan los profesores en la facultad, lo usan en los cursos de venta y te lo voy a decir a vos ahora, ya inmediatamente. Por ejemplo, si vos quisieras relajarte, estás muy estresado, estás muy estresada, te sentís mal por eso. Entonces, si vos quisieras relajarte, tenés dos formas, vamos a decir, que puede evaluar un cliente para hacerlo mediante la meditación o mediante una píldora que te baja los decibeles. Entonces voy a decir, bueno, a ver, ¿quién me incrementa a mí al máximo el resultado ideal de relajarme? Bueno, tanto la meditación como la pastilla que me relaja, los dos a mí me brindan ese poder de relajación. Entonces yo le pondría un 1 a cada uno de esas opciones, de esas alternativas. Segundo, por ejemplo, ¿qué tiempo me demora a mí obtener ese resultado? Por ejemplo, si yo quiero bajar los decibeles meditando, sí, no es que me lleva una vida hacerlo, pero evidentemente me lleva más tiempo que si me tomo la pastilla y a la media hora ya está haciendo efecto. O sea, evidentemente, tiene un número más grande en cuanto a la valoración, tomar la pastilla, que la meditación. Tercero, el sacrificio. ¿Qué se espera de mí para obtener eso? Bueno, el sacrificio que yo tengo que hacer para meditar es, bueno, sentarme, tener un lugar de relajación adecuado, donde no haya ruido, donde no me moleste nadie, donde nadie me golpee la puerta, no suene el teléfono, tener el tiempo para hacerlo. Mientras que tomar la pastilla, o sea, el sacrificio de tomar la pastilla es tragarla con un poquito de agua. O sea, evidentemente, ahí también juega a favor la pastilla. Y la probabilidad de poder lograr lo que yo quiero. Bueno, la probabilidad de poder lograr relajarme es mucho más alta a través de la pastilla que a través de la meditación, porque la meditación me lleva más tiempo. No sé si tengo la técnica adecuada para poder lograrlo. Entonces, cuando yo hago la ecuación de valor para mi relajación, que es lo que yo intento obtener entre la meditación y la pastilla que me relaja, evidentemente, tiene un valor más alto las pastillas o las píldoras de relajación. O sea, obtengo los mismos resultados con la pastilla y con la meditación, pero los costes y el esfuerzo de obtener ese resultado es mucho mayor con la meditación que con las pastillas. Está bien, vos me dirás hay daños colaterales, efectos secundarios a través de la ingesta de la pastilla, pero eso no lo evalúa en una primera instancia el consumidor. El consumidor evalúa primeramente estas cuatro cosas. A ver, ¿qué me permite a mí incrementar al máximo el resultado ideal? En este caso, la relajación. La probabilidad percibida de lograrlo y yo haciendo meditación lo voy a lograr, pero la percepción de que la probabilidad sea alta de lograr eso es muy baja, mientras que con la pastilla lo sé que me la tomo y lo logro enseguida. El tiempo demora y con la meditación voy a tardar más en relajarme que con una pastilla. Entonces, hay también un punto a favor de la píldora. Y por último, el sacrificio de hacerlo. Evidentemente, implica más esfuerzo, más sacrificio de mi parte dedicarme a meditar para poder bajar un par de decibeles que tomarme la pastilla. Esto es lo que intuitivamente percibe el comprador. Después vos podés entrar en detalles, pero el comprador, el consumidor, no analiza tanto la cosa antes de adquirir el producto o el servicio. Y por último, vamos a decirte de manera sencilla, rápida y fácil algunos tips que te van a ayudar a potenciar tu oferta. Por ejemplo, la sensación de escasez. Viste cuando vas a un supermercado y en el supermercado te dicen a través de los altos parlantes hasta agotar stock. Claro, la gente se desespera porque la gente dice ¿cuánto será el stock? A ver si son cinco unidades. El supermercado está lleno y cuando yo llego ya no está más. Entonces, se genera una desesperación. ¿Por qué pasa esto? Porque está estudiado que para el ser humano el dolor de perder algo es mucho más intenso que el placer que produce la ganancia. O sea, si vos decís ¡Ay! Me lo perdí, hubiera llegado cinco minutos antes, cuando llegué no había más en la góndola, se terminó la oferta. Ese dolor es mucho más intenso que la satisfacción de decir lo agarré y lo tengo. Entonces, escasez. Eso te va a ayudar a potenciar tu oferta. Otra cosa que te ayuda a potenciar tu oferta es la urgencia y va casi de la mano con la escasez. ¿Viste cuando te dicen por tiempo limitado? Por tiempo limitado. O quedan, no sé, dos plazas en este hotel y se termina. O sea, rápido, rápido hay que comprarlo porque enseguida puede venir otro y lo compra y yo me quedé sin la habitación para poder hospedarme en esa ciudad donde yo quería hospedarme. Entonces, la urgencia depende del tiempo, la escasez depende de la cantidad, pero normalmente se mezclan estas dos cosas y se hace y se trabaja en forma conjunta. O sea, potencia tu venta a través de la sensación de escasez y de la sensación de urgencia. Esto hace que la gente salga disparada casi sin pensarlo a adquirir tu producto o tu servicio. Otra cosa que puede potenciar tu oferta es hacerle creer a la gente que se lleva mucho por el dinero que está pagando. ¿Y cómo se puede hacer esto? A ver, es muy sencillo. Esto se puede hacer a través de la desagregación de lo que vos estás ofreciendo. O sea, el valor percibido aumenta. Si vos, por ejemplo, desagregás algo y le ofrecés a la gente ese mismo producto que vos le hubieras ofrecido al mismo precio pero se lo comunicás en forma desagregada eso hace que tu oferta se potencie. Y esto se puede ver mucho en las casas de comidas rápidas. Normalmente el que se va a comer una hamburguesa se quiere comprar la hamburguesa quiere acompañarla con papas fritas y también una gaseosa. ¿Pero qué te dicen? Te dicen la hamburguesa vale tanto pero con solo tanta cantidad de dinero te llevas las papas fritas y si le agregás tan solo esta cantidad de dinero te llevas el vaso grande de gaseosa. Entonces si bien ellos te iban a ofrecer de todas maneras la hamburguesa con las papas y la gaseosa te lo están desagregando te están diciendo yo te vendo la hamburguesa pero con un pequeño diferencial de dinero te vendo las papas y con otro pequeño diferencial de dinero te vendo la gaseosa. Entonces lo que vos te hubieras comprado todo el combo por un precio ellos hacen que se vea más atractivo si vos se lo desagregás. Mirá me llevo la hamburguesa y poniendo tanta plata más me llevo las papas fritas que te la están cobrando al precio que vale y metiendo tanta plata más me llevo la gaseosa que también te la están cobrando al precio que vale pero vos sentís que te están dando más de lo que realmente vos hubieras esperado comprar pero la gente de todas maneras se hubiera comprado todo el combo pero de esta manera la percepción del cliente es que se lleva mucho más de lo que se hubiese llevado si no hubiese estado esta manera desagregada de presentar el producto y por último ya con esto vamos a cerrar para que no se haga tan largo el video las garantías a ver el principal el principal obstáculo que tienen todas las personas para comprar un producto o un servicio es el miedo que tienen a que por ejemplo ese producto o ese servicio no satisfaga adecuadamente lo que el cliente quiere recibir entonces ¿qué pasa? cuando vos le ofreces un producto o un servicio y le brindas una garantía al cliente esa garantía mitiga el riesgo entonces el cliente inmediatamente percibe de que lo va a adquirir lo va a consumir pero disminuye el riesgo de que por ahí compra algo que no satisface adecuadamente el valor esperado de lo que está adquiriendo entonces las garantías son una parte muy importante que vos podés ofrecerle a tu cliente cuando le das un producto o un servicio ¿viste? cuando te dicen satisfacción garantizada eso creo que queda más que claro cuando vos te dicen satisfacción garantizada el tipo te está diciendo yo te aseguro te lo garantizo de que vas a obtener satisfacción o por ejemplo cuando te dicen no sé te damos un plan para hacer una dieta determinada ¿no es cierto? de no sé para bajar tres kilos en un mes y si no lográs bajar los tres kilos en un mes nosotros seguimos durante un mes más gratis ofreciéndote la ayuda para que vos puedas lograrlo entonces voy a decir bueno evidentemente si no lo logro bajar en un mes por lo menos tengo un mes más en que ellos me garantizan que van a estar trabajando conmigo para que yo pueda bajar esos tres kilos que quería bajar bueno con esto yo creo que tenemos una a ver muy rápido es esto obviamente en los cursos de marketing esto se desplaya mucho más y hay muchas otras herramientas pero creo que te va a servir para que vos que emprendes o que ya emprendiste y estás queriendo vender cada vez un poco más tengas más clara todas estas cosas que te van a ayudar a que te vaya muchísimo mejor te deseo buena vida y muchísimos éxitos que te va a ayudar